El Día Nacional de la ANSA, que se conmemora cada 10 de octubre en Argentina, es una fecha en la cual se homenajea a los bailarines, a los nueve integrantes del Cuerpo Estable del Teatro Colón, que sufrieron un accidente aéreo en donde ellos iban a hacer una gira a la provincia de Chubut y bueno, el avión sufrió un desperfecto técnico, cayó al Río de la Plata y no hubo sobrevivientes. En ese grupo de bailarines se encontraban las primeras figuras, que eran Norma Fontenla y José Neglia, los cuales cada año se los homenajea porque eran en ese momento y en ese entonces referentes de la danza clásica para Argentina y también para el exterior y bueno, fue una gran pérdida que ocurrió en ese entonces y también sufrimos desde lo que son el ambiente de la danza clásica, pero ahora ya es un día que se conmemora para la danza, para toda la comunidad de la danza.